Usted cierra su casa. Asegura su bicicleta. ¿Por qué no bloquear su tablet? El agarre para tablets Gripso es perfecto para cualquier persona que usa una tablet en un espacio público, tales como oficinas o entornos de comercio, donde se utilizan para ayudar en las tareas de ventas. El agarre Gripso Gorilla ofrece un cerrado rápido y único, con liberación rápida que le permite en su tienda mantener sus tablets móviles y seguras a la vez. Los agarres son ajustables, de manera que cualquier tamaño o marca de tablet quedará ajustado. El ángulo de presentación se puede ajustar fácilmente por medio de un tornillo Allen, haciendo posible el montaje en mesas o paredes. Los agarres mecánicos de seguridad Gripso son ideales para el uso de tablets en tiendas y como seguridad para el comercio de dispositivos electrónicos.